algo de tu familia, dile que ya no se metan los rollos de la criminalidad y el pueblo vive bien, ¿quién lo debe hacer? tu familia, tu familia, su familia de él, su familia de él todos que nos encarguemos de nuestra familia y este es un reto, así le vamos a hacer es un reto, cada familia tiene que hacerse responsable de alejar a sus hijos del narco, del robo, de la violencia ¿y quién es la actora principal? la mamá, ya le pedí a los maestros, ya le pedí a los padrecitos falta que le pida yo a los pastores, para que nos ayude, conferencia y conferencia, conferencia y conferencia y los maestros, antes de que inicie la clase, véngase para acá, véngase para acá, alejese de ahí, alejese de ahí llega a su casa, su mamá tiene que hacer lo mismo, tiene que hacer lo mismo ese es el nuevo reto que nos estamos trazando como gobierno municipal y sabemos que vamos a ganar, porque la mamá no tiene comparación la mamá tiene el poder para alejar a su hijo de este fenómeno horrible que vivimos en este país yo así lo veo, no va a haber ni policía ni ejército que pueda alejar al muchacho es la mamá de la familia, el papá de la familia son ellos quienes vamos a tener la posibilidad de alejar a nuestros muchachos pues de este problema tan grave que vivimos